Ok, bienvenidos una vez más a su canal de Jabo Saints. En la versión china ya tenemos equipos establecidos de Alon de Lost Canvas. Tenemos hiper brillos en algunas alineaciones y en otras algo más agresivo, algo más conservador. La verdad es que ha entrado en diferentes equipos, así que les dejamos estos dos enfrentamientos para que se vayan dando una idea de dónde les gustaría poner a su Alon. Así que los dejamos en el video y espero que se pierdan muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!